La vida contemplativa corazón orante misionero Celebramos este domingo 16 de junio del 2019 la solemnidad de la Santísima Indivisa Trinidad. Por ello, la Iglesia en España celebra la jornada por la vida contemplativa, conocida como Jornada Pro Orántibus. De este modo, somos invitados a celebrar con sincera gratitud este domingo de la Santa Trinidad, bendiciendo al Señor por la vocación consagrada contemplativa y pidiendo hoy por tantos hermanos y hermanas nuestras que viven, ora y misionan en tantos monasterios esparcidos por la geografía española. Nos adentramos en uno de los monasterios para conocerlas más de cerca. San Juan de Rivera, en el año 1597, tuvo mucho cuidado de cimentar con roca firme nuestra orden. Nos dio la regla de San Agustín, de quien aprendemos a vivir juntas el amor a Dios y las constituciones de Santa Teresa de Jesús, la santa reformadora del Carmelo. Mi misión en la Iglesia, pues, es el amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Me encanta a mí la falsa esa de Santa Teresita. Y, como comprenderás, pues, no hago mía. Servir al Señor, pero con alegría. No quejarse nunca de las cosas que le dicen. No. Mirar siempre la voluntad de Dios. Y la mujer misma, que no puede hacer otra cosa, pues, se mortifica en eso. Y se hace con amor a Dios. Y entonces, todas las cosas que hago, siga rezando. Siga lo que sea, pero por amor, sí. Pues, la Santísima Virgen en la vida consagrada es imprescindible como en la vida de todo cristiano. Sin ella no podemos nada. Es ella la que nos alienta en nuestro caminar. La que está siempre a nuestro lado. La que siempre es nuestro referente. Así que por eso digo y repito que sin ella la vida consagrada no funcionaría. Es camino para ir a Jesús. Así que María siempre con nosotros. Siempre en la vida consagrada. María, puente y camino para ir a Jesús. Así que, Madre mía, amantísima, no nos desampares y protege la vida consagrada. Que cada día seamos más fieles y más agradables y gratas al Señor. La vida consagrada es entregar toda tu vida al Señor. Ya no te pertenece, es de Él. Y sobre todo en la vida contemplativa, todo te lleva a Él. La liturgia de las horas, la oración personal, la lección divina, donde el Señor te transmite esa felicidad y esa paz que después no puede quedarse en ti. Tienes que transmitirla a los demás, a tus hermanas de comunidad, a todo aquel que se hace el cartorno o que viene al locutorio pidiéndote una ayuda. Ese amor, esa paz, tienes que darle a los demás. porque el Señor lo que da es para los demás, para que lo transmitas, para que les ayudes, porque la gente tiene muchos problemas y necesita de alguien que hable con Dios y que después eso que te cuentan, que te dicen, lo lleves a la oración y sabes que el Señor les va a ayudar. Darle ánimo, porque nosotras, nuestra vida ya no nos pertenece, es de Él. Y por lo tanto, si es de Él, como a Él, tenemos que darle a los demás. Una agostina de escasa recibe de Dios la llamada para vivir la vida contemplativa. La vida contemplativa es vivir una vida de comunión, de comunión con Dios, con la iglesia y con la comunidad. Nosotras tenemos el privilegio de participar de la misa todos los días. Tenemos también todos los días por la mañana y por la tarde momentos de adoración al Santísimo Sacramento porque también forma parte de nuestro carisma. Somos adoradoras y reparadoras. unimos la vida de oración, unimos la vida de oración porque es el respiro, es lo que nos da la vida, son los pulmones de la iglesia la oración. Y la oración unimos al trabajo, hacemos trabajos sencillos de planchar, de cocer, de cocinar. Lo más importante en la vida contemplativa reconocer a Dios en todas las cosas en que hacemos, sea en el momento que estamos en el coro o sea en el momento de trabajo. En el momento de recreo también que estamos con las hermanas, es un momento muy importante para compartir nuestras vidas, nuestras historias. es un momento que nos descontraímos un poco. Una Agustina descalza es una vida ofrecida a Dios por la salvación de las almas. ¿Te atreves a arriesgar tu vida por el amor del reino de Dios?